Ey, okazo, hey, lady, this is the big one, trata Su traje luce salvaje, se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón, y yo, no te hay que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Marí, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la nave Ella, va de casa, ese tinto animal, nadie la rechaza Siempre lo más codicia, se quiere y lo va a encantar Pa' arriba, pa' bajo y de lado, se va cuando está todo pa' mal Y volviendo otro día, eh, eh, una de árbola, eh, le gusta enrolar, eh, nunca regula Cha-cha-cha-cha-pop, dulce como Loli-pop Cuando quiere poner stop, la nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabes que cara pone el papel y te maltrató Maltrató, la buena maltrató Tra-tra, quiero que te pegue por detrás Tra-tra, ella traicionera como ya Tra-tra, es que iba a fantasma a los pac-man Cuido si tú trata Tra-tra, quiero que te pegue por detrás Tra-tra, ella traicionera como ya Tra-tra, es que iba a fantasma a los pac-man Cuido si tú tratas Ella va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre es lo más codiciante Se quiere ir a la monta Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' no Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Cardi De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Y tras, tras, quiero que te pegue por detrás Tras, tras, ella es traicionera como mi atras Equiva frente a malo, Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Ella es caso The motherfucking big one Lady, lady La nena de Argentina Rompiéndote ahí Hey, this is the big one Hey, Kazoo baby Pew, pew ielisadejältä Wana A Te 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 Gracias.